¡Pero ya lo hice! ¡Ven por culo! ¡Curri! ¿Tú subes por aquí? ¡Ah, no puedes! Bueno, voy a intentar matarlo desde aquí, pero viendo que me han hecho putísima mierda, me voy para base Me hicieron pupita Yo que veo un cofre ¿Y si le hago clic? Esa es El tema de los cofres, por cierto, es posiblemente la invención que más orgulloso me siento Estuve más tiempo de lo que me gustaría haciendo cosas con las cartas Porque dije, yo hago mucho tipo de contenido Con lo cual quiero tener un cofre concreto ¿Sabes? Que tenga muchas cartas sobre todo lo que hago recurrentemente Y habilitar el sistema de crafteo Que no sé si alguna vez habéis utilizado Street Loops O sabéis cómo funciona Por si acaso, lo explico El sistema de crafteo equivale a... Imagínate que tienes una carta que no te interesa para nada En el caso de que tengas algo que no te interese Tú puedes hacer con esa carta que se transforme en unos puntos Para poder comprar otras cartas Y entonces tienes toda la colección a tu disposición a través de esos puntos Quitando una cosa que a mí no me gustaba de Street Loops ¿Vale? Que es el sistema de... Yo lo llamo sistema traga perras Que es... ¡Quiero esta carta! ¡Quiero esta carta! Y tener que comprar a lo mejor 70 cofres hasta que te toque esa carta Que a mí es lo que más rentable me sale Pero... Muerte a los casinos ¿Sabes? Sí Y como vi que tenían el sistema este de... ¡Eh! ¡No te rayes! Puedes literalmente... Eh... Hacerlo así Y dije... ¡Ah! Pues ya está Por lo único que no tenía Street Loops Ya está Eh... Septimel Te tengo que hacer una pregunta Eh... Lo que tenías que escribir ahí Era... Tu cuenta de... De Street Loops Porque yo tengo que regalarle Un cofre A... Una cuenta de Street Loops ¿Te has conectado con Twitch? O... 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 O con otra cosa Con Twitch Vale Yo sin entender tres cuartas partes Porque me ha puesto lo de... Cofre de Street Loops Y eso quiere decir que Le tengo que regalar un cofre de Street Loops Septimel... 07 Pues... Pues no Tu cuenta de Street Loops No se llama así Porque me pone que no existe F Ah tranquila A prueba Ah bueno Chale Le sobran tantos los puntos Que... Eh... Que ya se prueba Si todo De 15.000 puntos Vale Entonces por aquí Tiene que haber un... Ah Aquí está el pozo Vale ¿Cuánta agua Por cada... 5 de agua Por cada... Tirada de... De pozo Bueno ¿Se pueden construir pozos? Alguna zona de pozos Puta madre Pues no lo sé la verdad Ya te regalo Una monedita de Mitril Vale Ya ha crecido la camomila La camomila Tarda muchísimo en crecer Pero muchísimo Sí, sí Por eso digo Que la camomila Tarda un montón Me he encontrado El mismo arco Que tienes tú Mira a ver Si es mejor El que me he encontrado yo Por ser un tema De más nivel O... O desigual Está en el cofre Del centro Vale Ahora sí Ya estoy en base Ya estoy chilling Dejo al pavo este Mirando una fogata Eh... Voy... Voy contigo Dime, Kumi Vamos a batallar ¿Qué es lo que necesitas? Primero que Esta puta mierda Se quede En bucle constante La misma de siempre Vamos Que se quede ahí En bucle Vale Que no se pare Es que antes se ha parado ¿Ves? Se para Vale Dale doble clic O a configuración Pero obviamente No me compartas Eh... Eh... Streetlabs Compárteme la pantalla La pantalla Sí Voy Voy Espera Aquí está ¿No? Sí Es esta ¿No? Listo A ver Vale Eh... Está en bucle ¿Aún estando en bucle Se para? Sí Eh... Ponme el vídeo Voy No, no El vídeo Ah, vale Voy Eh... Voy desde aquí ¿Vale? Te acabo antes ¿Eran los superlinos? Me cuadraría Bueno, esto es uno de ellos No sé si es que está hecha para que se pare ¿No? Entonces... Eh... ¿Qué formato tiene? Eh... Te digo... Ya por... Por... Por saber En plan... No, no... Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí En Overlays No, en el Cardi en Sur Ah ¿Son distintos o son los mismos? Son el mismo, en verdad Vale ¿Qué formato tiene? ¿Cómo se... Propiedades? Ah Un MP4 Vale Eh... Eh... Vuelve... Empezando Eh... Dos, tres, cuatro, cinco... ¿Es que es raro? A ver... Ha hecho local en Bull... Reiniciar... ¿Ahí? Claro Es... Creo que iba... A ver... No lo quito todavía Pues mira Ese era el problema Que lo estabas reiniciando Ah, vale Vale Y ahora solo me queda La... La transición Poner la transición Eh... Vale Si te das cuenta Te... Te aparece Ahí arriba Arriba derecha Derecha Ahí Claro A ver Pau Pone editor transiciones No, no, no Eh... Vale Pues hay un botón maravilloso Que pone agregar transición Pero la cosa es como agrego una mía Ah, bueno, claro Eh... 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 Bueno Voy a asegurarme Que los otros No, tampoco Esté... Eh... Reiniciar Claro Es que Lo tenías todo En reiniciar Claro Entonces se veía Vale Eso te iba a decir Yo tienes Por debajo La otra La de los likes Es que es Estática Vale Pero estas son pruebas mías Ok Vale Ahora es el tema ese De las transiciones A ver Clica En transiciones Vamos a investigar Yo es que no tengo transiciones Con lo cual Dale a... Al lapicito En streamlapsobs se podía poner No se podía hacer Creo Voy a ver No, no Pon transiciones Ah, bueno Sí, claro Desde aquí Desde la página En el panel de control Tiene que ser ¿No? No, sí Es que la última vez No me acuerdo Como lo dijimos Es que hay Es que la última vez Hubo como siete actualizaciones Desde la última vez ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo, ahora es buena Modena no Clica no Martillar la opción Piernas largas Exacto Vale Tienes que ir En todo caso Estoy leyendo Creador Creador Entro maker Todos los widgets Vamos a mirar poco a poco Pon en En buscar En streamlaps Pon Transiciones Está en inglés Pon Transiciones en inglés O sea Overlays Transiciones Vamos Señor Bajo presión No trabajo Bien Ayuda Mi cerebro Está colapsando El que me está colapsando En el cerebro Ahora mismo Transitions Trans Sigue la palabra Itions Sigue la palabra Itions Ya está ¿Qué digo? Si Si se lo pongo Si se lo digo Poco a poco Va a ser Va a ser más fácil Y encima Se va a quitar Tanto la tensión La pobre Si Eh Si Me ha llevado aquí Pues Pues lo habrán puesto de pago Yo que sé Esta gente es muy pesetera Busco un vídeo Y ya está Acabo antes Ya está La gran mayoría De Asegúrate De que sea En streamlaps Eso sí Porque no ves Porque no ves Es Es hiper sencillo Todo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Te explico Esta armadura Está guay Ya está He explicado No He pillado He pillado Por un puto Mucho Ámbar He pillado Hay como 50 y pico Tiene falta Lino Y piel secada Es que Es que Ha habido Un problema Vale Y el problema Fue Que Que esto Tarda Eones en crecer Y no tenemos Agua Eso también Es un problema No te voy a engañar Ah Pues no íbamos Mal encaminados ¿Eh? ¿Eh? Que no íbamos Mal encaminados Ya tenemos agua ¿Dónde has sacado agua? Buen punto Buen punto Si cuando tienes razón Tienes razón Claro ¿De dónde coño Hacó el agua? Ya tengo de hace mucho Ya Es que realmente El agua No O sea Te da un poquito De vigor Pero Beberla en una Gilipolle Lobo ¿Qué? ¿Qué? Te da un poco Y se murió Como de vigor Si Tampoco te da mucho O sea Te da un 9% más Y es una Gilipolle Gastarlo para eso ¿Sabes? Luego He estado quemando Cosas para tener Petróleo De este O como mierda se llame Aquí ten Eso Y Lo siguiente que me iba a hacer Que por lo que no he avanzado mucho Es El escudo ¿Cuál? El mejor escudo posible El El que Wow ¿Sabes? No Ese no O sea Ese es bueno Si te atacan Cosas mágicas Pero es que Yo me enfrento Cuerpo a cuerpo Con todo lo que no es mágico Y es que me enfrento Cuerpo a cuerpo En todos lados A ver Escúchame Vamos Me da curiosidad Yo puedo hacer pozos En algún lado Por favor Quiero hacer un pozo Señor Que era un pozo Tendría más sentido Que te dejase hacer el pozo La de la siembra Bueno Pero yo Yo voy mirando Por todos lados Que era un pozo En serio Escúchame Puedo hacer un plato de cobre Pero es que el plato de cobre Ya está oxidado ¿Sabes? Ah nice No sé yo No sé yo Comes de ahí Y ya Ya estarás puteado Todo el día Tú comes ahí Estás sufriendo ya Aquí puedo hacer una hoguera Sí, pero necesitamos la olla Para que te crees Digo Que necesitamos la olla Sí, bueno Pero yo Yo estoy hablando De que puedo hacer una hoguera No que pueda hacerla ya No, porque necesitamos la olla Que tenemos que ir a la ciudad Pi, 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 pi Ah, bueno sí Que tengo esto Para ti Espérate Me he comido la botella Aquí Me encuentro un montón De flechas de esas, tío ¿Eh? Voy a dar con tu arco ¿Era mejor? A ver, tiene un poquito más de potencia Pero el tema daño de fuego hace más Ah, chache Está fuera de esto que... El juego en Insta ¿En Insta? Septimel, yo te he dicho que te puedo conseguir un laquey Eres tú que... Que tienes el orgullo No sé de hasta dónde Y no quieres que te la consiga Buenas, Tetsu O sea, no pasa nada, Septimel Luego pones el culo y ya está Claro, joder Así es como funciona esto Claro, bueno El streamer de confianza te hace un favor Pero nada, gratis A ver ¿Quieres que te diga dónde está mi orgullo? No lo sé Por si acaso Prefiero que no No lo tengo muy claro En mi corazón, enano Ah, bueno Vale A ver Cosa de hacer Podemos ir A la ciudad O podemos ir A la ciudad Es que Si digo Si digo la realidad Entonces Es más fácil Lo que elegir Podemos ir A la ciudad A pillar Un calder... Una olla de pollo Y podemos ir a la ciudad A matar un dragón A mí Si me esperáis un poco Me vais haciendo ahí armadura Y todo eso A ver En verdad lo que estoy haciendo Es plantar Para tener lino Así que en equivalencia Lo estoy haciendo Gracias Es que de mientras estoy... Si, no, no te rayas No te...